O si no, alguien diría, bueno, después me vas a traer un carnero de tres años también. Un carnero, ¡guau! Otros 250, 300, ya hay años de casi 1500. Por ejemplo, y no solamente eso, me vas a traer una tórmola y un palomino, ¡guau! Lo que quiero mostrarle, hermano, es lo siguiente. ¿Por qué? Que Dios le pidió la ofrenda a Abraham, pero que no fue algo que Abraham iba diciendo, ¡muchachos! ¿Por qué no me llegaron a una vaca? ¿Por qué no me llegaron a una vaca? ¿Por qué no me llegaron a una vaca? ¿Que Dios me ha revelado esto? Y entonces diciendo, mira, llegaron a una vaca, no llegaron a un macho, no, hermano. Abraham fue y buscó la ofrenda. ¿Cómo lo hizo? No siempre lo buscó. Esto significa que Abraham le costó. Dios nos quiere bendecir, pero tú tienes que entender que tú a mí también te vas a costar. ¿Amén? ¿Y saben qué, hermanos y hermanos? Ustedes decían, el pastor se está volviendo a un hombre también. No, yo no estoy viendo nada. No, no es tampoco mi estilo. No soy de parte del grupo de los asaltantes de la fe, por ahí, de que hacen de la fe el negocio, no. Pero yo sí sé que donde hay un hombre entendido, una mujer entendida, tiene que ser consciente. Dios me quiere bendecir, tú también tienes que demostrarle a Dios que quieres ser bendecido. ¿Escuchen bien? Pero entonces aquí quiero entrar en la parte que es más buena. ¿Sabe qué es lo que hace Abraham? Abraham, cuando consigue la ofrenda, diga conmigo, consiguió la ofrenda. Abraham, no paró de llevar, Abraham ahora hizo algo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham construyó un altar. ¿Y para qué se construye un altar? ¿Para qué se construye un altar, iglesia? ¿Qué es lo que se lleva al altar? La ofrenda. ¿Pero para qué sirve un altar? ¿Y para qué lo que se demuestra en el altar cuando hace el sacrificio? Se adora, hermano. ¿Es un gesto de qué? De adoración. Alabado sea el nombre de Jesús. Dí a conmigo, adoración. O sea, ahora, hermano, entonces Abraham no solamente consiguió la ofrenda. Abraham cuando impuesto la ofrenda, entonces le dijo que, ahora, hermano, dámelo a ver. Y Abraham que hizo, sacrificó. Dí a conmigo, tuvo que matar. De nuevo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que matar a los animales. Tuvo que partirlos. Y tuvo que hacer el altar. Hacer el altar para Dios era acomodar un espacio y colocar esa ofrenda sobre ese lugar y ponerlo, ¿cuál era la señal? Oiga bien, ¿cuál era la señal de que Dios recibía esa ofrenda? Esa ofrenda. ¿Cuál era la señal de que Dios recibía? Dice que Él se consumía, gracias por la demencia. Pero no se consumía porque Abraham le puso un fósforo debajo de la libertad. Sino que dice que inmediatamente era Dios que encendía el fuego en ese altar. Y Dios consumía esa ofrenda y la tomaba. Amados hermanos, detrás de todo esto nosotros que vemos que hay un proceso, no es como decir, no, cuando usted trae una ofrenda o cuando usted trae un diezmo, lo que sea aquí usted tiene que traerlo porque es una adoración. Con una actitud de adoración. Alabado sea el nombre de Dios. Usted no le está dando algo a cualquiera ni a un salto ni a una piedra. Usted se lo está dando al Señor Dios. Pero lo que Dios está haciendo es que Dios está mirando, Dios está probando nuestro corazón, nuestra voluntad. ¿Cómo es que nosotros saludamos? Debe de ser con adoración. Así como canto la alabanza, así como predico, así como enseño, así mismo, con la misma devoción, con el mejor maracito también y yo tenemos que ofrendarle a Dios. Amén. Y mayormente cuando decimos que es para hacerle caso a Dios. Amado hermano, tenemos que entender que Dios quiere bendecirnos. Amén. Pero como el tema de esta tarde es, el enemigo va detrás de tu ofrenda. De nuevo, el enemigo va detrás de tu ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué va detrás de tu ofrenda? Porque el que te pidió la ofrenda no fue el hombre, fue Dios. Y como el enemigo siempre quiere asignar lo que viene de Dios, Él va a ir detrás de tu ofrenda. Él te va a poner duda. Él te va a hacer poner pensamientos negativos. Él te va a ir para qué, sí, para qué ve, sí, qué es lo que hace. Usted puede venir con toda confianza y preguntar aquí en este ministerio para qué es lo que se hace, si usted es una persona que da. Aquí nadie le va a ofender ni le va a decir que no. Aquí se le va a poner para que usted sepa. Gloria sea al Señor. Si usted es una persona que siembra en este ministerio, alabado en nombre de Jesús, a su nombre gloria. Pero déjeme decirle, vamos a ver cómo, porque yo digo, el enemigo va detrás de tu ofrenda. Fíjate lo que ya dice la palabra de Dios aquí. Dice la palabra de Dios, Dios le pide la ofrenda. Dice el versículo 11, en el momento que Abraham pone la ofrenda sobre el altar, ¿qué es lo que pasó? Aves de rapiña. Las aves de rapiña. ¿Sabe lo que dice la rapiña? Es el robo. Es el robo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra rapiña? La palabra rapiña significa asalto o robo que se ejecuta de manera violenta. Eso es la rapiña. Y yo solamente en la vida conozco uno que se le llama que es el ladrón y que le gusta hacer las cosas con violencia. Ese es el diablo. Son sus demonios. Entonces dice que cuando Abraham colocó la ofrenda en el altar, inmediatamente, ¿qué pasó? Aves de rapiña. Sobre Abraham, sobre su ofrenda. ¿Y qué es lo que querían hacer? Robarle la ofrenda. Robarle la ofrenda. Pero en ese momento, Abraham, ¿qué hizo? Él tomó su bátil o le paginó su padre. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué dice la Biblia aquí? Y Abraham las orientaba. O sea, que él no nos lo permitió que le toquen la ofrenda. Es lo que él había escogido. Dios le había dicho que le traiga eso. Hermanos, la iglesia en este tiempo no tenemos que darle tregua a mano de mano. Y el diablo, ¿qué? Robándose lo que Dios nos ha dicho que es nuestro. A la parte del nombre de Jesús. Entonces, usted tiene que defender su bendición. Usted tiene que agarrar y ponerte allí. Y ahora no vas a tocar lo que es de Dios. Y cuando venga, tiene un pago en el nombre de Jesucristo. Y cuando el diablo trata de llevarse lo que Dios te ha pedido. Y no estoy hablando de dinero, hermano. Interprete lo que le estoy diciendo. Porque la mayor ofrenda que Dios espera sobre ese altar. Es tu vida. Es mi vida. Para que Dios sea el que se dé la gloria. Aleluya. Esto ofrende tu vida. Aleluya. Es la presencia de Dios. Que tú pongas tu vida. ¿Sabes cómo? Como ese animalito. Miren, porque la Biblia dice. Pero Abraham tuvo que matarla. ¿Por qué significa que me tengo que matar? No literalmente. Pero dice la Biblia que tenemos que aniquilar el viejo hombre. Nosotros. Tenemos que ponerlo en el altar del sacrificio. Tiene que morir. ¿Para qué? Porque si no hay muerte del viejo hombre. No puede haber bendición de un nuevo hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia me dice. Pero los demonios, ¿qué? Los demonios los quieren. Los demonios quieren. Los demonios quieren. Aleluya. El cuerpo muerto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto habla simbólicamente. Dice que donde estén los cuerpos muertos, allí estarán las aves. Dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que significa eso? Que donde hay carne. La carne es tipo de pecado. Donde hay carne fuerte de la altar. Los demonios van a querer venir a llevarse la carne. Van a manipular para que no se lleve a cabo el sacrificio. Pero debe haber daño que le diga. Yo he puesto mi carne de Dios en este sacrificio. Y aunque venga el diablo. Tengo que orientarlo. No va a tocar esta ofrenda que yo tengo para ti. ¿Por qué? Porque si usted analiza de esa ofrenda. Dependía del pacto que Dios iba a hacer. Dios con Abraham. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele pago al diablo hermano. En el nombre de Jesucristo. Dele pago al diablo. No se la ponga fácil. No le ponga fácil la que le digo las cosas hermano. No se la ponga fácil. Peree por su bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Pelemos por nuestra bendición. ¿Sabe por qué así lo dice la palabra? Y dice que ¿sabe qué? Esta batalla. Díganme, diga conmigo. Es una batalla. Díganme una batalla. Y usted sabe que la batalla. No es contra sangre ni en tu carne. Sino que es contra principados. Contestados del aire. Espíritus demoníacos. Que lo que quieren es arruinar. Robarse la bendición. Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí en el siglo XII? Más a la caída del sol. Sobrecogió un sueño raro. Significa que Abraham se agotó. Es normal. Escuche bien. No es pecado. No es pecado sentirse agotado. No es pecado sentirse decaído. Después de una gran batalla. Es posible que usted dice caray pero yo llevo batallando tiempo con esto. Y estoy pidiendo de tiempo a Dios. Es porque todavía está ahí ahuyentando esas aves. Pero no se preocupe. Pero viene el momento en que uno dice Dios. Es como que se me fuera la fuerza. Ya no tengo fuerza para seguir. Ya no sé ni qué voy a hacer Señor. Pero yo hasta aquí nomás llego. O como muchos decimos en el culto. Hasta aquí mi parte. Alamado sea el nombre de Jesús. Pero que dice la palabra de Dios aquí. Más a la caída del sol. Sobrecogió un sueño. Y se durmió a mano. Y es aquí que en el temor de una grande oscuridad. Cayó sobre él hermano. Imagínese después de estar ahí peleando. Se ve esa oscuridad. Amado. ¿Qué hace una persona en medio de la oscuridad? Sin nada para alumbrarse. Ni saber que no vio a dónde. Que por nuevo estaba todo oscuro. No sabía dónde ir. Es posible que venga en nuestra vida ese momento de incertidumbre. Que nosotros si vi ahora qué hagan pasar Señor. No sé ni dónde ir. No sé ni qué hacer. No sé ni cómo hacerlo. Pero no te muevas de allí. Porque está cerca del altar. No te muevas del altar. Que el altar aún no está allí. Lo que hacía el Señor. La ofrenda todavía está ahí. Y no sabe lo que ha pasado. Y no es posible que diga. Pero seguramente. Me dormí Señor. Oh Dios mío. Me dormí. Seguro la sangre me llevaron. Me ofrenda. Seguro me levantaron. Me ofrenda. Es posible que nosotros pensemos eso. O a cada uno haya pensado eso. Pero qué pasa. Dice más adelante la Biblia. Dice entonces. Jehová dijo. Abraham. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero que le diga. Ten por cierto. Vuelve del malo y quiero que le dices. Ten por cierto. En la misma expresión que usaba Jesús cuando hablaba con él decía. De cierto. De cierto. Te digo. En otras palabras. Lo que tú vas a escuchar de la boca de Dios es la verdad. Es lo que va a acontecer. Es lo que va a suceder. Así que en el infierno en contra de ti. Dios ya ha hablado algo. Dios ya ha determinado algo. Y eso es lo que Dios está diciendo. De cierto. De cierto. Te lo digo. Y que la verdad. De cierto. Te lo digo. Ya para escuchar. ¿Qué es lo que dijo Dios? De cierto. Te digo. Tu descendencia. Morarás en tierra ajena. Y serás. Esclava. Allí. Y oprimida. Por cuatrocientos años. Guau. Dios mío. Pero yo esperaba una palabra de bendición. ¿Dónde puede esta oscuridad? Yo esperaba que Dios me dijera. Este es el momento. Ya está lo tuyo aquí. Recibelo. Viene la palabra donde Dios me dice. Tu descendencia. Va a estar esclava. Y va a estar oprimida. Yo no tengo un mensaje. Al amado sea el nombre de Jesús. No se lo pierda. No importa cuál es parte de su familia. Puede ser tu mamá, tu papá, tu tío o tu abuelo. Puede ser lo que sea. Que estés aún bajo esclavitud. Que estés bajo opresión. Aleluya. Déjeme decirle. Que aquí en esa ofrenda que usted ha puesto allí. También Dios está considerando la otra parte de tu familia. Que aún no ha llegado a la presencia de Dios. Y aunque ellos están esclavos allí. Están oprimidos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Van a estar aquí. Pero espero que el marco me asuste, hijo. Déjame terminar. Déjame terminar lo que tengo que decirte. Alabado sea el nombre de Jesús. Y después de que ellos se han oprimido 400 años. Más también a la nación a la cual. Ellos se miran. Yo buscaré. Dice el Señor. Después de esto. Saldrán ellos. Escuche. Saldrán ellos. Aquellos que estaban bajo opresión. Aquellos que estaban bajo escravitud. Saldrán ellos. ¿Cómo van a salir? ¿Qué dice la Biblia? Saldrán ellos. ¿Cómo? Con gran riquezas. Miren lo que se está haciendo allí en medio de un altar de sacrificio adornado. Allí está el valor de la salve. El valor de uno de nuestros seres queridos. Alabado sea el nombre de Jesús. Es posible que usted tenga un hijo que esté perdido. Y el hijo le está dando un problema. Pero ¿saben qué? Yo le estoy diciendo. No le digo. No le digo. Escuche bien. Escuche bien lo que voy a decir. No le estoy predicando que si usted tiene problemas con su esposo o su esposa. O su hijo o su hija. Que le va a decir. No. Venga. Traiga dinero para que Dios le haga. Eso es mentira. Dios no trabaja así. No le estoy diciendo que usted traiga dinero aquí. Para que Dios le solucione las cosas a usted. No. Lo que le estoy diciendo. Ponga su vida. Primeramente en el altar de Dios. Ponga su vida en el altar de Dios. Construya. Decídase a construir el altar. Porque el altar de muchos de nosotros está caído hace rato. Hace rato que no hay adoración en nuestros altales. En nuestros hogares no hay culto. En nuestros hogares no hay quien se arrodille a orar. Es necesario levantar, arroya en el altar de la adoración a Dios. Y decirle voy a poner mi vida allí como la ofrenda. A los pastores. Si yo me la ve que a Juan. Sobre mi amigo viene sobre mi vida. Claro que tiene que venir. Porque Él no quiere que tú seas bendecido. Pero tú tienes que orientar. Dios te ha dado el poder para orientar. Salamados en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios. Más tú vendrás en paz. Y serás sepultado en buena vejez. ¿Cuánto quieren eso? ¿Cuánto quieren eso? ¿Cuánto quieren eso? Mire yo quiero eso. Yo le pido a Dios eso. Señor que el fin de mi día sea una vida en paz. Y en buena vejez. Alabado al nombre de Jesús. A su nombre y gloria. No quiero morir joven. Atormentada. Y joven. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero tener vida en Jesús. Y todo esto se desprende. De la bendición. De este Dios maravilloso. Sobre la vida. De este barrio. Todo se quedó allí. Abraham estaba escuchando a Dios hablar. Todavía estaba la oscuridad de la noche. Dios le estaba diciendo. Si no van a ser esclavos y oprimidos. Pero yo lo voy a sacar con grande riqueza. Mas tú vendrás en paz. Y serás sepultado en buena vejez. Abraham le está declarando la historia. De cómo incluso va a acabar su vida. Y en la cuarta generación. Oye bien lo que dice. Que en la cuarta generación. Yo soy Jehová con Dios. Que visivo. La maldad. En la primera, segunda, tercera. En la cuarta generación. Más de la cuarta generación no va a pasar. En la cuarta generación. Va Dios a intervenir. Aleluya. Mi alma adora. Pero yo creo que hay una cuarta generación. Que va a ser intervenida por la mano de Dios. A la mano serrano de Jesús. Y se anda aquí. Ahora ya son. Tiendo la presencia de Dios. Hay una cuarta generación. Que ya está en el ojo de Dios. Y esa cuarta generación. Va a ser bendecida. Porque va a ser bendecida. Pero va a ser porque. Porque hubo una madre. Porque hubo un padre. Porque hubo unos abuelos. Que levantar a altar a Dios. Que levantar a altar a Dios. Sacrificamos su carne. Para que esa generación. No tenga que pasar. Lo que hemos pasado. Sino para que sean. Grandemente. Bendecidos. Haz noble gloria. Y yo lo creo. Como creyó. Abraham. Gloria sea al Señor. Pero Abraham. Todavía no estaba resuelto. Él no sabía. Lo que había pasado. Con su ofrenda. Él no sabía. Si las aves. Se las habían llevado. Dios no le había dicho nada. Pero que dice la palabra. Más adelante. Dice. Ahí en la cuarta generación. Volvele acá. Porque aún. No ha llegado. A su cuerpo. La maldad. De la morrea. Hasta aquí. Y sucedió. Que se acuso el sol. Y había apurecido. Pero escuche bien. Aunque cayó la noche. Pero quien se va a pedir aquí. Se veía. Hermano. Aunque haya una gran oscuridad. Usted va a poder ver. ¿Cuánto dice la mente? Aleluya. Se veía. ¿Qué es lo que se veía? No dice que se veía un fueguito. Hermano. Yo no sé si era. ¿Qué es lo que decía usted? Un horno. Pero allá en mi país. Los horno. Son cosas que se preparan. Hermano. Para echarle mucho fuego. Alabado el nombre de Jesús. Dice que se veía. ¿Qué? Un horno. Y ese horno. ¿Qué está haciendo? Alabadán. Porque ese horno. Está echando humo. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Porque hay alguien. Que está viviendo un fuego. En ese horno. En esa orilla. Alabado el nombre de Jesús. Hay alguien. Que tiene que entender. Esta palabra. En ese día. Aleluya. Que fue. Estaba esperando. Por mucho tiempo. Y estaba diciendo. Ya lo puedo más. Señor. Ya. Aleluya. Quiero decirte. Que ese horno. Esa ofrenda. Está comenzando a tirar humito. ¿Y? Alabado el nombre de Jesús. Pero dice la palabra de Dios. No solamente. Estaba obviando. Sino que Abraham. Miró algo más. Él miró. La tocha de Dios. Él miró el fuego de Dios. Aleluya. Dice que se paseaba. Entre los animales. Divididos. Aleluya. Había una tocha de Dios. El fuego de Dios. Estaba aquí paseándose. Y le estaba mostrando. Mirá. Aquí no también está todo. Nadie está tomando nada. Aleluya. Eso le dice. Que la bendición. Tuy es completa. La bendición. Tuy es completa. Dios. Recibe. Dios recibe. Recibe completa. Alabado sea el nombre de Jesucristo. De Nazaret. Aleluya. Gloria. Ayer. Todo poderoso. Aleluya. Y el fuego se paseaba entre los animales de mi vida. Y en aquel día. En aquel día. Diga contigo. Se acerca el día. En aquel día. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo. A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río Eufrates. Desde el río de Kiko, perdón. Hasta el río Grande. Y hasta el río Eufrates. Quiero decirle algo. La bendición. La bendición es grande. Y los que saben. Cuando estamos hablando de que es de río a río. Hermano. Cuando estamos hablando de que la bendición es de río a río. Usted entiende. Que la bendición. Es grande. Por eso el Señor le dijo. Te bendeciré. De grande. Manera. Dios tiene para ti. Querido joven. Que estás en este día escuchando. Dios tiene para ti una bendición grande. Pero no hay bendición. Si primero no hay sacrificio. Ofrenda. Sacrificio. Si primero no hay batalla espiritual. Peleando. Peleando. Ahí batallando. No me vas a tocar. Esto es para mi Dios. Esto es para mi Dios. Dios me lo ha pedido. Si Dios te ha pedido tu vida. Dale tu vida. No se la restrase más al Señor. Si Dios te ha pedido para hacer algo para él. No me estés decorando a Dios. Porque lo que tú estás decorando es tu bendición. Aleluya. Lo que Dios quiere. Es bendecir tu vida. No hay bendición si no hay una ofrenda y no hay una batalla primero para pelear. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que el Señor pueda llevarte al cumplimiento de su buena voluntad en tu vida. Que Dios lo que te ha prometido. Él no se ha olvidado. Las cosas que tú has levantado de ofrenda todavía están en el altar. Quizás se te ha caído el altar. Pero el tiempo de acomodar el altar. Y el tiempo de arreglarlo. Y el tiempo de seguir poniendo a la vida todo lo que Dios quiere que pongamos en nuestra vida en ese altar. Porque si no hay ofrenda. Porque si no hay sacrificio. No puede venir. La bendición de Dios. Para tu vida. Ponte sobre tus pies esta hora querido amigo. Querido hermano. Gloria sea al Señor. Y vamos a orar. Y vamos a decirle Señor. Ayúdanos. Dile Señor. Ayúdanos. Necesitamos ayuda en conseguir lo que Dios nos pide. Necesitamos ayuda. Alabado sea el nombre de Jesús. En poner nuestra vida en ese altar. Necesitamos ayuda a mantener ese altar. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé en qué área tú necesitas ayuda. Pero aquí hay un Dios que dice que Él va a cumplir lo que te ha prometido. No importa cuánto haya. No sé qué pasa en la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Yo no sé. Lo que yo sí sé es que cuando Dios habla, Dios cumple. Este es el Dios que nosotros le creemos. Eterno Dios y buen Padre en esta noche te damos muchas gracias. Porque Dios ha sido traernos aquí hasta tu casa de ilusión y muertos en el cielo. Dios y en esta tarde nosotros queremos Señor. Vamos a darte muchas gracias. Porque entiendo que tú ves tu placer y bendecirnos. Señor, en esta tarde yo te pido Señor en este día fortaleza para nuestras vidas. Señor, quiero pedir fortalezas. Quiero pedir fortalezas porque yo sé que muchos de nosotros, Señor, no nos ha faltado buena voluntad. Sino que nos hemos descuidado muchos de nosotros y se nos ha caído el altar. Pero vamos a edificar el altar nuevamente. Vamos a, en tu nombre, Señor amado. Yo quiero que usted le hable a Dios. Diga el Señor, ayúdame a mantener ese altar. Ese altar de oración día a día. Ese altar de oración ahí en tu casa, donde tú estás. Ese altar, gloria a Dios, de venir a la iglesia, no fallar. Constantemente estar en la presencia de Dios. Es tiempo de pelear, hermano, gloria a Dios. Todo aquel que hizo bendición tuvo que pelear. Jacob, él también le dio por su bendición. Y no hay un tiempo, no puedo decir que Jacob no le cortó, le cortó una pierna, hermano. Jacob le cortó una pierna. Dice que el ángel que le conectó la pierna. De ahí en adelante tuvo que andar requeando. Pero aunque andaba requeando, pero con bendición. Aleluya. Todo lo que viene de Dios, hermano, Dios no te lo da frío. Y pues, dame. Dile, Señor, ayúdame, Señor amado. Ayúdame, porque yo quiero, mire, yo quiero. Yo quiero darte mi mejor adoración. Yo quiero darte mi mejor oferta. Oh, Señor amado, Dios. Mi mamazo, mi mamá. Oh, le vuelve a la mano a aquel que recibe esta patata, que la cree. Yo sé que de su presencia vendrá. Vendrá, Él será nuestro escudo. Aleluya. Esa ave que es alguien más se lo oferta. Pero Dios será nuestro escudo. Esa ave no podrá tocarte. Esa ave no podrá tocar a tu familia. Esa ave no podrá tocar a tu sí, a tu esposa, a tu esposa. Mientras tú te partidas peleando. Mientras tú sigas moviendo al palo de la oración. Sigue peleando ese palo de la oración. Aleluya. En la oración, en la oración, en la oración. Amado, Dios ha prometido, bendecirme, y Él te lo ha apetecido. Y Él te lo ha apetecido, yo lo creo. Amado, sí, Señor. Sí, Señor, gloria, Dios. Amado, sí, Señor, gloria, Dios. Amado, sí, Señor, gloria, Dios. Sobre mí está tu alas. Es quien me da la fuerza. Y este hilo se debe de mí. Amado, sí, Señor, gloria, Dios. Amado, sí, Señor, gloria, Dios. Aunque todo se acaba. Vengo todo lo que leo. ¿Cómo te lo ha apetecido, Señor? Amado, sí, Señor, gloria, Dios. 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 Tu me mostrarás de otra manera, de tu ser. Tu me mostrarás, de tu ser, por favor. Tu me levanta, me levanta. Tu me levanta, me levanta. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!